Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludando a los amigos de Nueva Cuenta Diboneos. En esta ocasión chicas les traigo un diseño en uña extra larga en color burgundy con bugandil, bugambilia o burgundy como le quieran decir, con técnica de reversa. Aquí como pueden observar estamos haciendo la técnica de reversa en el dedo meñique. Estamos aplicando una perlita y disculpen los pajaritos si se llegan a escuchar chicas, pero pues estoy aquí en mi casa y están dentro de ella porque pues por el frío, ¿no? Aquí como pueden observar en la área de cutícula estamos aplicando una perla más pequeña y esa la estamos difuminando con el cuerpo del pincel, pero a la vez chicas lo estamos sellando con la punta del pincel. Vamos a difuminar muy bien tratando de pincelar perfectamente, quitando aquellos residuos chicas que puedan llegar a tocar piel porque recuerden que si nosotros tocamos piel, no quitamos o retiramos el exceso, lo que va a pasar es que se van a levantar las uñas. Aquí de igual manera en la uña del dedo medio vamos a hacer la técnica de reversa como pueden observar. En el área de cutícula estamos tocando un poquito de piel, pero no pasa nada, hay que retirar solamente antes de que seque el acrílico, retiramos perfectamente bien y pues vamos a pincelar. Vamos a aplicar lo que es el color burgundy, aquí como lo pueden ustedes observar vamos a estarlo aplicando de esta manera, llegando muy bien hasta las anclas de tensión. Chicas recuerden que las anclas de tensión tienen que estar bien rellenaditas y pues bueno, vamos a estarlo aplicando de esta manera. Vamos a estar difuminándolo muy bien hacia área de punta, recuerden que estos colores son muy pigmentados, hay que tener mucho cuidado al momento de estarlo aplicando en zona de sonrisa, de la técnica de reversa para evitar mancharla y a la misma vez también en zona de piel chicas porque son colores muy escandalosos como el negro y así los colores fuertes. Vamos a aplicar una perlita más aquí en el área de media uña y la vamos a difuminar hacia área de punta, como pueden observar ustedes pues quedó un color muy bonito, la verdad que está precioso. Y bueno aquí vamos a estar haciendo la aplicación de este color de acrílico de la marca de Rose Gold, de la colección Rose Gold, perdón, de Fantasineos. Vamos a estar haciendo un difuminado solamente de media uña y así es como va a quedar lo que es el acrílico en esa uña, la uña esa, perdón. Ahora aquí en la uña del dedo medio vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a estar haciendo la aplicación de este tono en zona de sonrisa, vamos a difuminar muy bien el acrílico hacia área de punta, lo vamos a estar difuminando perfectamente bien, recuerden que hay que ver que estemos cubriendo totalmente lo que es el tip, aquí hay un pequeño desenfoque pero pues ahí solamente se arregló. Ahora vamos a colocar la misma mezcla desde área de punta y la vamos a difuminar solamente hacia área de media uña, chicas, no la van a difuminar hacia arriba, hay que dejar solamente la luz en zona de media uña hacia abajo pero difuminado para que no se vean las divisiones de lo que son los tonos. Después de eso vamos a hacer la aplicación de la uña anular, como lo pueden observar aquí, la vamos a estar palmeando, la vamos a estar difuminando y a la vez con la punta del pincel, chicas, vamos a desaparecer ese bordito que queda de la perla donde la pusimos, donde empieza la perla hay que desaparecer como lo pueden observar aquí a continuación, vamos a difuminar muy bien, pincelamos y después venimos con la siguiente perla que es en el área de cutícula, recuerden que deben de tener mucho cuidado en zona de cutícula, en zona de piel para evitar dejar el acrílico pegadito a la piel y se levanten lo que son las uñas. Aquí ustedes pueden observar que casi se ve pegado a la piel pero queda ese pequeño milímetro de separación entre el acrílico y el área de cutícula. Vamos a difuminar muy bien, difuminamos perfectamente bien lo que es la uña. Les quiero hacer una recomendación, chicas, si ustedes quieren aplicarse las uñas en sus propias manos, usen los tips que se les llama para las uñas express que son esos tips que yo estoy utilizando que son completos desde arriba, o sea se pegan en la uña natural y solamente trabajen sobre ellos chicos, chicas y chicos para que ustedes puedan trabajar o puedan estar practicando en sus propias uñas. Recuerden que no se les van a dañar porque no están usando la resina, ni tampoco el acrílico lo están aplicando en zona de uña natural. Ahora aquí en la uña del dedo medio, del dedo anular, ay perdón, del dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación, de igual manera con la punta del pincel vamos sellando el área de cutícula y a la vez la vamos llevando alrededor para que quede bien cubierto lo que es el tip. Después de esto vamos a encapsular, una recomendación que yo les puedo hacer, chicas, antes de encapsular la uña, hay que humedecer la base porque como es una base muy oscura, chicas, muchas veces tienden a quedar burbujas o puntos blancos sobre ella y el trabajo se ve muy mal. Entonces hay que humedecer primero la base y después encapsulamos. Recuerden que para encapsular deben tener el monómero súper limpio para que les quede un encapsulado muy cristalino, muy bonito. Vamos a presionar y vamos a difuminar de igual manera como le hicimos anteriormente. En la zona de cutícula de igual manera con la punta vamos a sellar y con el cuerpo difuminamos. Recuerden, chicas, que el pincel tiene tres lados, el cuerpo, el lateral y la punta. Entonces con los tres lados vamos a estar trabajando que es el sellado con la punta, el difuminado con el cuerpo y con los laterales podemos espalmear o así, o aplanar el acrílico, perdón. Vamos a difuminar esta última perlita hacia ambas partes, hacia punta y hacia área de peralte para que nos quede el acrílico uniforme y así podamos llegar a empezar a hacer una limada. Recuerden que el acrílico, chicas, el acrílico de color siempre hay que utilizar capas delgaditas pero que quede bien cubierto lo que es la base del tip. Y ya con el acrílico transparente es con el que le vamos a dar el grosor a lo que es la punta, el peralte y todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que el acrílico de color es más caro que el transparente. Ya una vez difuminada vamos a empezar aquí a limar lo que es la uña. Vamos a empezar a limar con una lima 100-100 en parte de faldones, muy bien recto para que nos quede muy bien recto lo que son los faldones. Después aquí vamos a empezar a utilizar lo que es la máquina. El pedacito de la limada lo emití con la lima, chicas, puesto que solamente le doy una pequeña limada a los laterales y a los faldones y cuadro punta. Ahora aquí con el drill ustedes pueden observar pues cómo es que yo limo. Es mi manera, es la manera en que a mí me ha funcionado. Y pues de esta manera es como les digo, yo limo lo que son las uñas acrílicas. La verdad pues me ha gustado. Ahí disculpen el desenfoque, chicas, pero pues recuerden que ya tengo mucho que no grabo. Y pues ahora ya que estoy empezando a grabar, pues a veces se me hace difícil, ¿no? Se me hace muy difícil. Ya una vez que limé, pulí, limpie con el sanitizante, vamos a empezar a hacer la aplicación de los cristales. Vamos a estar aplicando diferentes cristales en las uñas, solamente en las uñas lisas, en las que no tienen decoración o no tienen técnica de reversa. Vamos a estar aplicándolos ahí. Después de eso, chicas, ya solamente lo que voy a hacer es aplicar el finish gel o el top gel más bien y meto a curar la lámpara y les enseño el resultado final. Chicas, ¿qué creen? Voy a empezar a dar cursos. Las que son de aquí de Chihuahua, si alguna chica de aquí de Chihuahua me sigue, pues comunice y quiere tomar un curso, puede comunicarse conmigo por Instagram. Ahí en Instagram, en la descripción del video está mi página de Instagram. Ahí se pueden comunicar conmigo si quieren un curso. Son básicos los cursos. Te enseño a perfeccionar también lo que es la limada, hacer la aplicación del acrílico correctamente. Y un curso básico, pues, solamente para que se den una idea de cómo empezar a hacer las uñas y empiecen a hacer, pues, un poquito de dinerito extra, chicas. Recuerden que esto es para ganar dinero extra cuando haces tus uñas acrílicas. Y, pues, bueno, yo solamente les paso aquí a compartir lo que yo sé, lo poquito mucho que yo les pueda compartir o les pueda enseñar. Ustedes ya sabrán lo que agarran o lo que no agarran. Yo solamente, como les digo, solamente les paso a compartir mis trabajillos, mis diseños y así. Entonces, pues, espero que les guste este diseño. Espero que lo lleven a la práctica. Si así es, me lo pueden compartir por Instagram, me lo pueden etiquetar. Y así yo con mucho gusto estaré viendo sus recreaciones. Entonces, pues, ahí está el dato, chicas. Por si quieren y gustan lo de los cursos, ahí está el dato. Voy a empezar a hacer más en vivo, chicas, para estarles diciendo o estar impartiendo un cursito gratis ahí por medio aquí de mi canal. Vamos a estar dando un cursito gratis, este, básico solamente algunos días. Un tiempito ahí darles a ustedes. Por favor, si quieren, yo les estaré avisando a qué hora estaremos dando lo que son las clasecitas por si se quieren empezar a meter. A ver, solamente es, pues, algo básico, ¿no? Algo básico de uñas acrílicas. Pero, pues, yo con mucho cariño para aquellas personitas que no tienen para un curso o algo así, pues, yo con mucho cariño se los paso a compartir aquí en mi canal. Aquí ya estamos poniendo el top gel, chicas. Recuerden que el top gel no es poner las capas gruesas de top gel. Solamente una capa ligera que cubra bien la uña, puntas y faldones. Y después de eso metemos a curar a lámpara. Recuerden, chicas, que ustedes hay que ponerse aceite de cutícula en la zona de cutícula. O sea, después de que ustedes terminan un trabajo y hacen en ustedes mismas o en una clienta, dejen, dejen, dejen un ligero masaje, masajito, chicas, por todo lo que es el estrés de estar limando en zona de cutícula y todo eso. Pues, se merece lo que es el dedito, un ligero masaje con aceite de cutícula, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí ya casi terminamos, chicas. Espero que, espero que les haya gustado bastante lo que es el diseño. Como les dije, si así es, lo pueden recrear. Me pueden decir aquí en los comentarios si se las pondrían, que le quitarían, que le pondrían, que le añadirían a más ustedes aquí al diseño. O si así están bien, ustedes lo pueden hacer, me pueden decir y todo eso. Déjenle su reacción, chicas, su like al video. Así que ustedes me ayudan mucho apoyándome de esa manera. Recuerden que yo jamás les voy a estar pidiendo lo que es este... Nada, solamente que le dejen un like, compartan los videos, porque ya venimos otra vez con todo. Y, pues, bueno, aquí ya terminamos lo que es la aplicación. Aquí les muestro el resultado final, chicas. A mí me gustaron en lo personal. Vean qué bonitas se ven. Muy bonitas. Estas son unas uñas, pues, de práctica. Lógicamente no me las dejo yo en mis manos. Las dejo de práctica solamente para hacerles un video a ustedes, para que ustedes vean lo que son los trabajos que yo utilizo o los trabajos que yo suelo hacer. Y, pues, bueno, ¿qué más les puedo decir? Solamente recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video. ¡Chayito!